Hola, soy el doctor Luis Ortega del Hospital Clínic de Barcelona, soy especialista en cardiología y este año 2018 he tenido la oportunidad de acceder al premio Ayuda e Investigación de la Fundación Clínic La Pedrera para desarrollar un proyecto de investigación. El proyecto es tutorizado por el doctor Salvatore Brugaleta y el profesor Manel Zabaté y el mismo consta de dos partes, es un proyecto enfocado en los pacientes diabéticos. La primera parte es un proyecto de ciencias básicas en el cual se aíslan células del corazón de pacientes con diabetes y se tratan con fármacos antidiabéticos para ver el efecto que tienen estos fármacos a nivel de las células del corazón. Y el proyecto tiene una segunda parte, que es una parte clínica en la cual se hará un ensayo clínico aleatorizado en el cual se tratarán pacientes con antidiabéticos orales nuevos, los cuales en teoría están utilizados para disminuir el fallo cardíaco en los pacientes, disminuir la fibrosis en las células del corazón después de un infarto de miocardio y nosotros pensamos que la introducción de estos fármacos justo después de un infarto agudo de corazón será de gran beneficio para nuestros pacientes diabéticos que han tenido un infarto de miocardio. Gracias.